Justicia, se repetirá elección en Jalisco, sí, escúchelo bien Estuvimos con la doctora, con los abogados en Ciudad de México Y todo indica que la elección se va a repetir en el estado Y también en los municipios que se impugnaron Compañeras y compañeros que ya son presidentes municipales Y que no les robaron la elección, muchas felicidades Pues ahí está el círculo cercano de Claudia Delgadillo dando tremenda noticia Muy bonito incluso el discurso de la charrita Juncal Solano del charro político Vamos por la segunda vuelta en Jalisco, no les tenemos miedo, dice Juncal A nuestro presidente Zapotlán el Grande Alejandro, próximo diputado en el Congreso del Estado de Jalisco A mi amiga Clara Delgadillo Y sin duda ha sido una batalla que no ha sido fácil Decirte Claudia que tienes toda mi admiración, apoyo y respaldo Porque en el charro político solamente apoyamos a gente honesta y comprometida Con los principios de la cuarta transformación No mentir, no robar y no traicionar Y que no olvidemos que esta lucha de la transformación Es para cortar esa brecha de desigualdad que generaron gobiernos corruptos Me parece lamentable que exista un señor que se hace llamar gobernador de Jalisco Pero que metió las manos en la elección Y que antes de terminar su administración ya estaba huyendo y diciendo que se iba de vacaciones Porque cuando se hace el trabajo de forma honesta, digna Bueno pues se sale por la puerta grande, no por la puerta trasera Ellos saben que hicieron cosas incorrectas Saben que no respetaron la decisión de los jaliscienses Y saben que la que ganó en el Estado de Jalisco Eres tú, amiga Claudia Delgadillo Y no vamos a descansar hasta que sea la justicia para los jaliscienses Como dice el presidente Ni nos agachamos, ni nos rajamos Seguiremos trabajando y avanzando Por una transformación digna y profunda para nuestro Estado La doctora Claudia Sheinon, hoy presidenta electa de nuestro país Lo sabe Que en Jalisco trabajamos de la mano con el pueblo Para lograr ese plan C Y lograr las 20 reformas que se vienen Arrancando por la reforma al Poder Judicial Pero sobre todo para regresarles a dignidad y paz al Estado de Jalisco Por eso Yo digo que es un honor estar con Claudia hoy Pues ahí está, verdad Parte del discurso que compartía la charrita En esa reunión Donde, bueno, pues se da esta tremenda noticia Que no le ha caído para nada bien a Enrique Alfaro, amigos Y es que, mire Pues es natural que esto se venga así ¿Cómo le pueden hablar de frente al pueblo de Jalisco Estos zánganos Cuando hoy sabemos, verdad Toda la basura que son Mire, Alfaro en deuda a Jalisco Pese ingresos millonarios extra que recibió Ahí está otro También otro de los titulares Deuda Privatizaciones El legado de Enrique Alfaro Es lo único que hizo Dejar endeudado La entidad federativa No, ya imagínense Nada más Para que Latinus Escúcheme bien Latinus Esté sacando este tipo de notas Pues ya es porque de plano Amigos, amigas Está en la lona Jalisco Con estos gobernantes O estos gobiernos, mejor dicho La deuda pública de Jalisco Aumentó 75% en 5 años Y ahora se ubica Como la séptima entidad Con mayores pasivos Latinus Ya, con eso le digo todo Mire Ahí está Otro de los De los titulares Jalisco El peor estado del país En percepción sobre corrupción Ya ve que había Hace unos días Tan solo Enrique Alfaro Había Salido A decir En su red social X Que Que ellos Este Era el estado Más transparente Que por cuarto año consecutivo Recibió un reconocimiento Por ser El estado Sin Donde El dinero De los Jalicienses Se utiliza de manera Responsable Mire Usan el doble discurso En el gobierno de Jalisco El más corrupto De la historia Con Enrique Alfaro Esto no lo dicen Obviamente en los medios Chayoteros Se lo quedan Callado Este tipo de información No la comparten Para nada Pero damitas Caballeros Vamos dándole Candela A la información Noticia en desarrollo Estaremos muy atentos A como surge La información Y ya que se oficialice Pues démosle con todo Porque también incluso En Guanajuato Están buscando Que se anule La elección Querétaro También hay tema Pendiente Al igual que En Zacatecas Bueno van por el Voto por voto Al igual que la Cuauhtémoc Son varias Entidades Que se la están jugando Bien machín En la Cuauhtémoc Obviamente la gente De Alessandra Rojo De la Vega Estarían impugnando Esta decisión Del tribunal electoral Del conteo Voto por voto A que le tienen miedo Si ellos están muy confiados De que De que ganaron Verdad Están denunciando Que hay mano negra Por parte de Ricardo Monreal En este Voto por voto De la Cuauhtémoc Una de las delegaciones Que mueven un comercio Impresionante Amigos Se habla de que Toda la derrama económica Tan solo de esta delegación Podría representarlo De todo el estado De Campeche Nada más para que se dé una idea Que tan importante Es la delegación Cuauhtémoc Y por qué Están tan empecinados En esta proposición ¿Sabe cuál es la realidad Del por qué querer Recuperar Esta No perder Mejor dicho Esta delegación Que ya en teoría La tiene En manos Alessandra Rojo De la Vega Lo que si no estoy seguro Es con qué partido Está Si es con el PRI Con el PAN O era la alianza Pero De qué partido Emerge Su candidatura Pues es a lo que voy ¿Sabe por qué? Porque este es El oxígeno Que necesita En este momento Este Prianismo Es El salvavidas Del PRIAN Amigos Por todo el presupuesto Que mueve A ese nivel En la Cuauhtémoc ¿No? Pero bueno Estaremos muy atentos Pegaditos de oído A ello Por otro lado Dice Alberto El traidor Sergio Mayer Admite En una entrevista Para el Heraldo Que él tiene una visión Diferenciada Y que no tiene Por qué votar A favor de las reformas Del presidente Además de querer Convencer a diputados De traicionar A la 4 Así lo decía Sergio Mayer En esta Entrevista Y me di cuenta Que no todos los fideicomisos Están mal Que hay fideicomisos Que cumplen con el objetivo Que fueron creados Como es precisamente El fidecine Y yo traté de rescatarlo Y se los dije Yo sé o siento Que ganando Porque aplaudieron Ganamos Se eliminaron los fideicomisos Yo siento que ganamos Ganando perdemos Y que no siempre No siempre Es necesario Votar todo A favor del proyecto Del presidente Estoy a favor Del proyecto del presidente Estamos en contra De la corrupción Del manejo discrecional Del presupuesto Pero tenemos que hacerlo Con conciencia Y debimos haber analizado Cada uno de los fideicomisos Para saber cuáles cumplen Y cuáles no Para eso está La Auditoría Superior De la Federación Hay comités Que representan Cada uno de los fideicomisos Y que ese es el tema Que tenemos que ser Muy cuidadosos Y yo sé que voy a tener Quizá costo político Costo social Porque hay algunos Dicen que traicionas Al movimiento Lo que no se vale Es que cuando Cuando disiernes Con alguna idea O no estás de acuerdo Y votas en contra Porque haces un voto diferenciado Te tachen de traicionero Te tachen de neoliberal De corrupto Yo no tengo Indignado ahora Sergio Mayer Porque no tiene Por qué votar por todo ¿Verdad? Incluso decía La Catrina Fuera Mayer Él es Sergio Mayer El personaje Que Mario Delgado Su profesor El Fidón Y su padrino Defienden a capa y espada Y por el que llaman Votes de derecha Todas las cuentas Que critican El por qué le regalaron La diputación pluri En lugar de dársela A las bases Y a los jóvenes de Morena ¿Verdad? Y aquí bueno Pues decía lo mismo No tengo por qué votar Todo a favor Chalala Chalala Y finalmente Bueno pues sale el meollo De Sergio Mayer Amigos Buscaría Y con esto queda más que claro Porque no es la primera Esta es la segunda O la tercera ocasión Amigos Que se destapa Para ir por la jefatura De gobierno No soy voto Soy obradorista Sergio Mayer Que no está por encargo Sino por cargo Informa su próximo plan Pero no le digan A Fisgón O a Aquí a Pedro Miguel ¿Verdad? Porque se van a sentir Sucios Mancillados Y además Nos van a mandar callar Porque son referentes De la izquierda ¿Verdad? Y ahí está Mire Aquí lo dijo Con Jordi Rosado A corto plazo De volada Ahí está Senador de la República O jefe De gobierno De la Ciudad De México Punto La primera vez Que le voy a decir Y yo sé que va a causar Mucho ruido Y se va a generar A mí me gustaría ser Senador de la República En próximamente O jefe de gobierno De la Ciudad de México Se destapa prácticamente Sergio Mayer Quien ya empieza A chambear Ya empieza A trabajar En ese sentido ¿Verdad? Y es que Sí Creo que ese es el plan Y a Sergio Mayer Le vale la polémica Así como parece ser Que a Mario Delgado Le valió El sentir De muchos ciudadanos Que no están Conformes Con esta decisión De haber dejado En En la pluri A Sergio Mayer ¿Verdad? Este Dice ese video No es actualizado El traidor está fuera Del país No, yo no dije Que es actual He venido manejando La crónica De los videos Que se han venido Publicando Porque no es la primera Van dos o tres veces Que lo ha dicho Sergio Mayer En diferentes entrevistas Lo hemos Comentado ¿No? Es parte del show Que se ha venido Montando Por parte de Sergio Mayer Porque no le puedo llamar De otra manera ¿Qué seriedad Podría Tener ¿No? Una persona Que Pues el pueblo De México Claramente En su Gran mayoría Son Cientos De miles De personas Que dicen Fuera Mayer Fuera Mayer ¿No? Él es Mayer El personaje Que Mario Delgado Su profesor El fisgón Y su padrino Pedro Miguel Defienden a capa y espada Y por el que llaman Votes de derecha A todas las cuentas Que critican El por qué le regalaron Una diputación pluría En lugar de dársela A las bases Y a los jóvenes Dice que no es necesario Votar todas las reformas De AMLO ¿Verdad? Bueno pues Ahí está Parte De esta De esta situación ¿Verdad? En fin Ustedes que opinan Al respecto Me encantaría Leer sus comentarios Gracias Como siempre Por Sus comentarios Por compartir Por supuesto Esta emisión ¿Verdad? Para que más mexicanos Y mexicanas Al igual que usted Sepan de esta Su plataforma Favorita